Ustedes Chabela Virginia Por ustedes haters Disfruten No se tiene nada esa soja en blanco No me digas No te creo Quiero haberlo escrito con marcador Que ve mejor Pero que mal No se tiene nada Estas muchachas Reírnos que sufrir por sus comentarios malos Esto les decimos Dejen criticar o mejor les engañamos más Cánchame A ver si creí Interesa lo que tú Ven a disfrutar A divertirte más amiguitos Y si tú quieres seguir Escúchame Cánchame Gracias por ayudarnos A crecer mucho más En nuestro canal Les quiero agradecer De todo corazón Por ayudarnos A crecer nuestro camino Vengan todos a jugar Con Chabela Y Virginia Y también no nos olvidemos Y también no nos olvidemos Quiles Por ayudarnos A crecer mucho más En nuestro canal Les quiero agradecer De todo corazón Por ayudarnos A crecer nuestro camino Adiós